Hoy Massive Collier me pone a 4 o 5 puntos, la otra encuesta de México Elige, que fue súper acertada, me pone a 9 puntos. Con el peyote como que volé mucho, voy caminando, el voto oculto seguramente va a salir. No hay manera que Claudia tenga más de 32 millones de votos. AMLO con 18 años de campaña tuvo 32 millones de votos. Perdón, me quiero decirte una cosa, igual estoy equivocado, pero AMLO tuvo esa cantidad de votos sin haber gobernado. El proyecto que inició en el gobierno del presidente López Obrador, que es el de la cuarta transformación, ya tuvo 5 años y derecho. Con fracaso brutal. 50 millones de mexicanos, lo único, lo único, lo único. Recaudación de impuestos, inversión de la carrera directa. No, 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 esa es una falacia. Podríamos estar creciendo al doble económicamente, al doble.